Con base en sus últimos resultados obtenidos tanto en Olimpiada Nacional como en el Panamericano de BMX celebrado hace algunas semanas en Argentina, el ciclista zacatecano Óscar Otero fue convocado al Campeonato Mundial de la Especialidad a celebrarse del 24 al 28 de julio en Nueva Zelanda. Óscar Otero ahorita se encuentra en el Mundial de BMX en Nueva Zelanda. Él se está preparando estos días, su competencia va a ser el día 24 de julio. Estamos hablando de que aquí la estaríamos viendo, ahorita se me arroja la hora, estamos a 17 horas de diferencia. Entonces va a correr durante la mañana, durante la mañana de aquí, horario de México. Bueno, él de alguna manera con los resultados que ha obtenido, lo que es la Comisión Nacional de BMX y lo que es el entrenador nacional, de alguna manera le hicieron un espacio, porque lo que es para, lo que apoya a la federación, apoya únicamente a Junior y Elite. Entonces Óscar como challenger o experto no entra pues dentro de los planes de los Junior y Elite. Entonces estuvimos haciendo las sesiones correspondientes para que Óscar fuera. Y bueno, a duras penas logramos y se incluyó Óscar en la competencia del Mundial. Tal como lo hizo en Argentina, Óscar Otero va con la expectativa de ubicarse entre los mejores de la categoría a 14 años. Bueno, la expectativa y los resultados que queremos que obtengas es que pase a la final. Ahora sí que lo que queríamos que en Argentina era que pasara a la final, pero bueno, se coló la final y se coló hasta el podio. Entonces con esos resultados esperamos que Óscar llegue a la final del Mundial. Va a estar muy reñido, son muchísimos corredores, estamos hablando de que pueda tener 16avos de final, octavos de final, cuartos, semis y final. Entonces se espera una gran rivalidad, pero bueno, Óscar va muy bien preparado y esperemos que esté entre los mejores. Para B15 Noticias, Julio César Lara.